Muy buenas noches amigos, muchas noches, me encuentro una vez más aquí en la calle y bueno, hoy le quiero preguntar a usted, a ver, ¿qué opina de que ahora se cobren las etiquetas para usar los corredores? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Cuándo antes era gratis? Plata, lo que quiero es esto sinvergüenza Recuerda seguir en mis redes sociales, arroba doy cami, vamos a ver qué dijeron, vámonos Leche de la chinga, a mí dame guaro, preño de una de las gatas que yo agarro No me gusta que me jodan mientras como mis pecados ¿Qué piensa de que ahora se cobren las calcomanías para usar los corredores? ¿Cuándo antes eran gratis? ¿Cuándo? Esa es una etafa el gobierno que tenemos De verdad Está robándole al pueblo y ¿qué podemos hacer si ese es el presidente que quería a la gente? Usted me conoce a mí ¡Deja de baguear! Si ya tienen esa modalidad como lo están trabajando, pues deberían seguirlo de esa manera De verdad ¿Qué piensa de que ahora se cobren las calcomanías para usar los corredores? ¿Cuándo antes eran gratis? Me parece que es algo injusto ¿Por qué? Porque antes era gratis, ¿no? Plata, lo que quieren es sinvergüenza Y eso lo paga el contribuyente a través de nuestros impuestos Me parece que no tiene ni pie ni cabeza Algo sin ton ni som Eso y muchas cosas más, pero ¿qué podemos hacer? ¿Qué pasó hombre? ¿Hasta cuándo? Aquí la gente no dice nada Hasta cuando se tienen a la calle todo el mundo Y va a pasar algo horrible Porque el presidente es que tenemos incompetentes Chao ¿Qué es? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!